Hola, ¿qué tal? Soy Eli Bravo, editor de Inspirulina. ¿Crees que al momento de apagar tu computador o tu televisor, este deja de consumir electricidad? Te equivocas. Existen lo que se llaman las cargas latentes o los vampiros en el hogar. Son esos electrónicos que a pesar de estar aparentemente apagados, siguen consumiendo energía eléctrica. Hay maneras de evitar este consumo o este derroche eléctrico. Conversé con Jorge Orillac, quien es gerente de mercadeo para Lutron Electronics en América Latina. Lutron Electronics es una compañía que se ha dedicado al diseño y fabricación de soluciones para la iluminación con luz eléctrica y natural en casas y en oficinas en América Latina. Aquí tienes la información. Jorge, muchísimas gracias por estar de vuelta con nosotros en Inspirulina.com para hablar del tema del ahorro energético. Gracias a ti Eli, siempre un placer. Jorge, coméntanos cuánta electricidad consumimos en la casa con los distintos dispositivos y equipos, digo, desde el refrigerador hasta, por ejemplo, el computador. Claro. Pues basada en la información que nosotros tenemos de diferentes agencias que hacen estudios, sabemos que alrededor de un 31% de la energía utilizada en los hogares de los Estados Unidos es para la calefacción del espacio, un 12% para el aire acondicionado, un 12% más para la calefacción del agua, un 11% para la iluminación y de ahí está más que nada distribuido entre diferentes tipos de cosas más variadas como cargas enchufables, electrónicos, la lavadora y la secadora y otros más. Entiendo. Cargas enchufables te refieres a aquellos equipos que conectamos al tomacorriente en la pared, que entiendo además que tienen la llamada carga latente, es decir, que a pesar de que los tengamos aparentemente apagados, en realidad todavía consumen electricidad. Claro. Sí, las cargas enchufables es lo que sea que pongas al tomacorriente de la pared. Y de hecho, las cargas enchufables a veces pueden ser cargas latentes, como por ejemplo, mucha gente ahora ya está al tanto de que un cargador de celular, incluso cuando no esté cargando un celular, él está consumiendo energía. Esto es una carga latente. También se conoce por otros nombres como cargas anfíricas. Y estas cargas, aunque uno no se dé cuenta, te pueden crear gastos que se suman muy rápidamente al final del año. Como por ejemplo, una televisión plasma te puede costar un poco más de 100 dólares al año en energía, cuando ella está incluso apagada o en modo stand-by, solamente para mantener el LED encendido y la memoria del último canal que grabaste y toda esa información. Entiendo. Y aquí en el stand-by entraría también el computador. ¿Hay algún dispositivo que tenga Lutron Electronics que permita controlar esas cargas latentes y que no sigan consumiendo electricidad? Sí, seguro. Lo que nosotros sacamos fue más que nada un dispositivo enchufable, que es este que está acá, que tú básicamente lo conectas de un lado, lo conectas a la pared y del otro lado puedes conectarle los dispositivos directamente o incluso a una regleta. Y lo que esto hace es que básicamente actúa como un interruptor. Él recibe una señal por radiofrecuencia de diferentes controles como control de pared o un sensor de presencia y básicamente apaga o prende lo que esté conectado a esa regleta. De manera que tú puedes tener conectado a esa regleta un monitor de computadora, un cargador de celular, un abanico, una impresora y cualquier otro dispositivo que esté consumiendo carga latente. Y cuando puedes configurarlo para que cuando te vayas de la habitación se apague automáticamente o al toque de un botón apague esas cargas latentes y de esa manera te ahorra esa energía que normalmente se consumiría. Y háblame un poco de cómo haces ese control. Por ejemplo, hablabas de cuando uno sale de la habitación. ¿Significa que lo puedes conectar a un sensor de movimiento o también a un switch o interruptor directamente en la pared? Sí, nosotros tenemos diferentes formas de hacer esto. Por ejemplo, la primera sería con un sensor de presencia. Esto es totalmente inalámbrico, se monta en la superficie del techo y él detecta si hay una persona en la habitación o no. Y prende los dispositivos cuando entra, los apaga cuando se basa. También tenemos controles remotos como por ejemplo este, que es un control remoto totalmente a baterías inalámbricos que tiene dos botones, uno de prendido y uno de apagado. Prendido y apagado. Este se puede utilizar en la mano de esta manera o también se puede montar fácilmente en una placa de pared e instalarlo en la superficie de la pared para que parezca un switch normal. Sin embargo, sin tener que utilizar ninguna caja de pared o interruptor. Y finalmente, si utilizas uno de esos sistemas, uno de nuestros sistemas de control de iluminación para toda la casa, simplemente en una de las botoneras puedes programar que cualquier botón apague las cargas latentes o incluso un botón de todo apagado que te apague todas las luces de las casas y te desconecte todas las cargas latentes. Con esto lo que estás es reduciendo el consumo eléctrico, como nos decías. Me imagino que hay ciertos dispositivos que no deberías conectar a este tipo de sistema. No sé, estoy pensando por ejemplo, el reloj despertador. A lo mejor cortas completamente la electricidad y por supuesto al día siguiente duermes más de la cuenta. Sí, exacto. Mira, cualquier cosa que se pueda desprogramar, ejemplo perfecto en el que dijiste, que es un reloj despertador, una alarma, no lo deberías conectar a esto porque fácilmente se desprograman cuando se desconectan. O incluso el CPU de una computadora, cuando tienes una computadora de escritorio. Porque las computadoras normalmente tienes que ir al botón de inicio y apagado para que ellas guarden toda la memoria y no se te pierdan los archivos. Sin embargo, las computadoras portátiles como las laptops tienen su propia batería. Ahí no tienes ningún problema porque simplemente lo que estás apagando o desconectando es el cargador. Y cuando la computadora se le baja la batería, ella se apaga automáticamente sin perder nada de tu memoria. Y pues últimamente cualquier cosa que necesite un proceso de enfriamiento antes de apagarse. Como por ejemplo, uno de esos proyectores que a veces se utilizan en juntas. Ellos cuando tú aprietas el botón de apagado, primero se desciende un abaniquito para ayudar a enfriar el lente, el proyector y luego se apagan. Esos no los quieres apagar así tan súbitamente. Ahora, como mencionabas, en el caso de un televisor plasma podrías ahorrar hasta 100 dólares al año. O incluso este sería un buen dispositivo para conectar a los cargadores de los teléfonos celulares. Cuestión de que no tengas que desenchufarlo de la pared, sino que con este sistema se mantiene conectado. Pero tú tienes a voluntad la capacidad de controlar cuándo cargue y cuándo no. Correctamente. O sea, si vamos otra vez a las estadísticas que hablamos del principio, las cargas enchufables pueden ser alrededor de entre un 7 y un 15% de toda la energía total de un hogar. Entonces, si tú manejas esto con un cuidado muy bueno, puedes crear muy buenos ahorros en tu cuenta de electricidad. Entiendo. Y para cerrar, ya que estamos hablando del ahorro, el costo de estos dispositivos de Lutron Electronics, a la larga se podrían pagar precisamente con ese ahorro. Claro. Cualquier cosa que te ayude a ahorrar energía, cualquier dispositivo o sistema que te ayude a ahorrar energía, realmente es una inversión. Porque lo que tú inviertes hoy te ayuda a pagar el dispositivo en sí y en los años subsiguientes te va a ayudar a ahorrar aún más dinero. Especialmente cuando los costos de energía continúan subiendo año tras año. Oye, muchísimas gracias, Jorge, por haber conversado con nosotros y con toda nuestra comunidad de Lutron Electronics. Muchas gracias a ti, Eli, por la oportunidad de hablar acerca de estos dispositivos enchufables y de mi compañía Lutron Electronics. Jorge Orillac es gerente de Mercadeo para América Latina de Lutron Electronics. Yo soy Eli Bravo, editor de Inspirulina.com. Será hasta la próxima. Gracias.